¿Sabías qué? El Eternauta es una historieta argentina de ciencia ficción creada por Héctor Germán Westerhead y el dibujante Francisco Solano López, publicada en Horacero Semanal desde 1957 hasta 1959. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica en 1963, la cual acaba con la mayor parte de la población. Su protagonista es Juan Salvo, es decir, el Eternauta, un hombre de 30 años, padre de Martita y esposo de Lena. Otros personajes principales son el profesor de física Favali, el joven Alberto Franco, el periodista historiador Mosca y el pequeño Pablo. A lo largo de los años se crearon muchas historias relacionadas con la obra original. El Eternauta 2 y 3, el Eternauta al mundo arrepentido, el Eternauta audio cósmico, el Eternauta al regreso, entre otros. Soy Bobby y nos vemos pronto en un próximo ¿Sabías qué?